Bueno, hemos recorrido lo que es habitual para la Secretaría de Salud y para la Secretaría de Desarrollo Social, recorrer todos los meses la zona de isla. La Secretaría de Desarrollo Social llevando el bolsón a ciudadanos de nuestra ciudad que están trabajando en zona de islas. Y la Secretaría de Salud a través de un médico y un enfermero, llevando los medicamentos que ya de B2B que tomen, y también haciendo los controles, el control de... Hay gente mayor, el caso de los soteros, donde le toman la presión a la gente, ya tienen el conocimiento. Bueno, encontramos a alguien que se había lastimado un dedo, así que lo asistieron enseguida, le pusieron una tablilla, lo desinfectaron. Bueno, encontramos tres chicos que estaban con un poco de fiebre, así que el hecho de poder observar y ver todas esas cosas que uno también la quiere ver con sus propios ojos. Normalmente se hacen todos los meses, pero fue positivo una vez más. Y bueno, en este caso muy particular, uno fue también a ver por si debíamos armar una contingencia por alguna lógica inundación más grande que hubiera que desalojar. Si bien ellos tienen, la mayoría tienen su casa aquí en Puerto General San Martín, bueno, si hace falta que lo vayamos a buscar, así que ahí ya tienen sus teléfonos desde siempre. Muchos tienen radio, se comunican por radio, con nuestro centro de protección civil, o sea que está armadito para alguna contingencia. Fui un poco a chequear también eso, ¿no? No, no, no. Gracias.